Para todos, arrancamos la etapa deportiva de Telenocchi con información de último momento. Antes que esto, Begrano tiene nuevo entrenador, acaba de confirmar el club. Falta firmar todavía el contrato, por supuesto, se llama Juan Cruz Real. No lo conocen, no es conocido porque no dirigió en el fútbol argentino. Tandilense, 47 años, jugó como futbolista aquí en Argentina, después terminó su carrera en Canadá. Como técnico, debutó en Costa Rica, dirigió en Venezuela y viene de dirigir una larga carrera en el fútbol colombiano. Viene de dirigir a Deportes Tolima, en el 2020 fue campeón con el América de Cali en ese torneo colombiano. No tiene experiencia en el fútbol argentino como dirigente, o sea, de dirigir el fútbol. Pero bueno, va a ser su debut como técnico aquí en el fútbol argentino. Llega a Córdoba el fin de semana, va a firmar contrato y va a ser presentado seguramente el próximo lunes. Pero la información de último momento, este señor, Juan Cruz Real, es el reemplazante de Guillermo Farré para esta temporada del Pirata Córdoba. Bien, muy bien. Información de último momento.